Bueno, regresamos en este espacio al cierre por BTV Canal 32, estamos en vivo, ahí están los teléfonos para que puedan interactuar con nosotros, pero miren, quiero y sigo, hoy me he casado con la provincia de Santiago de los Caballeros, sigo hablando de Santiago. Pero quiero compartir con ustedes en la tarde noche de hoy un comentario sobre una noticia que se ha hecho viral en las redes sociales en la tarde de hoy y resulta que nada más y nada menos el señor Marino Collante, ex candidato a senador de la provincia de Santiago por el PLD, anunció formalmente su renuncia en el día de hoy del PLD, diciendo que el PLD no le dio el apoyo necesario en las pasadas elecciones y que entre otras razones por eso él renunciaba del PLD. ¿Y ustedes quieren que yo le diga a ustedes una cosa? Yo sí me alegro de esa renuncia del señor Marino Collante y de esa carta que él escribe hoy al PLD y su presidente Danilo Medina diciendo que él se iba porque no lo apoyaron. Porque mire, el que veía este programa y le da seguimiento a los comentarios que yo y al otro programa que participo en la mañana, el rumbo de la mañana, sabe que a mí se me cegó la amígdala, no amígdala que uno tiene, yo tengo un hincha de un lado más grande que otra. De las veces que yo le pedí, le sugerí a Danilo Medina que desmontara a Marino Collante como candidato para ir en alianza apoyando a la fuerza del pueblo y a Demóstenes Martínez porque Marino Collante no tenía ninguna posibilidad de competir, ninguna posibilidad de ganar, pero además Marino Collante no era peledeísta, Marino Collante toda la vida fue un reformista que lo que era compadre y amigo personal de Danilo, y entonces se le ocurrió a Danilo este señor que él iba a ser candidato a senador del PLD por Santiago en un momento en el que el PLD estaba atravesando su peor viacrucis de su existencia como organización política y que lo que mandaba era unificar la alianza rescate de lugares donde ellos tuviesen posibilidades de competir. Pero además Danilo Medina se la debía a Demóstenes porque Danilo Medina incumplió un acuerdo que se hizo aquí cuando se repartieron los años de presidente de la Cámara de Diputados que un año era yo Mayra Medina, un año era Radame Camacho y un año le tocaba a Demóstenes Martínez y el año que le tocaba ser presidente de la Cámara de Diputados de Demóstenes que todavía el PLD no se había dividido, Danilo rompió ese acuerdo y dijo no, yo Mayra va a seguir, oigan esto, y desde ahí comenzaron los problemas con el sector de Leonel dentro del PLD y Danilo no le cumplió ni permitió que Demóstenes fuera presidente de la Cámara de Diputados, entonces luego de que pasó todo eso, Leonel se fue, el partido se dividió, perdieron en el 20, oh viene la vida y le da la oportunidad otra vez a Danilo de reivindicar ese error histórico y de al menos permitir que el PLD apoyara a Demóstenes en la candidatura senatorial de Santiago porque era el candidato más potable, con más aceptación y porque el PLD estaba diezmado, él sabía que Marino Collante no tenía ninguna posibilidad de ganar, ¿sabe qué hizo? Antes que resarcir ese error histórico y esa deuda que él tenía con Demóstenes, prefirió llevar a su compadre por encima de la cabeza de todo el mundo, impuso a Marino Collante, que después hizo un papelazo en los debates también que se hicieron, ¿ustedes lo recuerdan? Que eso fue vergonzoso, dio pena la actuación del señor Collante en los debates representando al PLD como candidato a senador por Santiago, pues miren con la que se destapa hoy el señor Collante, que él renuncia del PLD porque a él no le dieron el apoyo suficiente, pero yo sí me alegro que le pase eso a Danilo por bellaco, malicioso y conspirador para que la alianza rescate RD no se fortaleciera, así que en la Biblia dice siembra viento, cosecha tempestades, él impuso a su compadre, su amigo por encima de la razón, de lo lógico, de lo posible, por hacerle otra maldad a Demóstenes, mira como le paga el compadre hoy, ya ustedes saben. Bueno señores, ahora hay una información fresquecita que acaba de publicar el periódico El Diario Libre donde anuncian que la banda de los 400 Mabosos, que es una banda haitiana, está atracando en Santiago, en Navarrete, y esta banda que tenía en zozobra a Santiago porque previamente, hace como tres semanas, había denunciado el propio periódico El Diario Libre de que esa banda se dedicaba a atracar camiones, hoy se recoge una noticia donde otros camioneros, pero en este caso haitiano, dijeron que esa banda de los 400 Mabosos se encuentre ahí y tiene en zozobra a esa comunidad. Y lo digo específicamente porque uno de los comerciantes, Telches Cherry, fue baleado en el pie izquierdo, publica el periódico El Diario Libre, tras los delincuentes disparar al vehículo en el que éste se trasladaba en la localidad hacia Dajabón. Mírenlo ahí, esos no son dominicanos, eso tiene pinta de ser dominicano. Eso no tienen pinta de ser dominicano, señores. Y estamos hablando de una de las bandas más peligrosas de Haití. Yo reitero, cuando el presidente trancó la frontera, yo lo aplaudí, yo dije militarizaron la frontera, no pasarán las bandas haitianas, porque si se toma una medida de esa magnitud es porque se tiene la información de que bandas criminales haitianas pueden cruzar a territorio dominicano. Pero ¿y ahora? Ahora están esas bandas en Santiago, ahora está esa banda en Santiago, y eso es peligroso para la seguridad de la República Dominicana, que esas bandas haitianas ya estén en nuestro territorio. Y eso es lo que se sabe, porque ¿y lo que no se sabe? ¿En qué estamos en materia de seguridad? A mí me preocupa porque en eso es que tienen que estar las instituciones de inteligencia del Estado. Y porque aquí ahora esto es peligroso, y si se pregunta, no, que nosotros no sabemos, no, mírenlo ahí, están esas bandas haitianas en territorio dominicano. Pero aquí nadie quiere dar respuesta, y miren la noticia que publica el periódico Diario Libre. El señor que fue baleado en el pie izquierdo expresó estar preocupado por los demás compañeros de la Asociación de Camioneros Dominico Haitiana, que siguen siendo víctimas de asaltos, porque fíjate que vienen de manera directa a esta banda. Atacar a un sector de manera directa, por ahí es que comienzan. Ah, pero ya están aquí las bandas haitianas. Y en Santiago, pa' colmo. De ahí se expanden a todo el Cibao. De ahí vienen a la capital. ¿Dónde están esas bandas aquí? Y los servicios de inteligencia vienen gracias. Aquí nadie, no saben cuántos, aquí se dijo ayer en la semana, dijo el presidente, que hay más de 40 aviones. Pero nadie sabe a qué nombre están registrados esos aviones. Nadie sabe las tripulaciones, los registros de las tripulaciones de esos aviones, la agenda de ruta de los aviones, el hangar de los aviones. No, Dios Dios, aquí había un avión que fue, le fue incautado un presidente que está siendo acusado, ¿verdad?, de que tiene una dictadura. Y aquí, ese avión estaba aquí tranquilo y nadie sabe nada. No, aquí nadie sabe nada. Y están las bandas haitianas también. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Después nos quejamos de la... Los haitianos se están comiendo el 4%. Se están comiendo el presupuesto de salud. Se están comiendo el 4% y se justifica. Se están comiendo el... Ah, se justifica. Ah, no, ahora también tienen el monopolio de la violencia. El Estado dominicano le ha cedido el monopolio de la violencia en Santiago a los mabosos. Ahí están los mabosos y con alma larga. Miren esos rifles que tienen esos tipos. Miren esos rifles que tienen ahí. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque eso significa que la seguridad de la frontera es prácticamente frágil, inexistente. Entonces, yo apoyé, presidente, la militarización de la frontera y me sentí orgulloso cuando vi que el gobierno dominicano estaba militarizando la frontera. Yo me sentí orgulloso. Yo me sentí, yo dije, óyeme, qué bien que lo están haciendo. Lo apoyo con la mano, con los pies. Vamos arriba, que eso es una medida correcta. No fui de los que criticó esa medida. Todo lo contrario. Ah, pero ¿y ahora? Entonces, ¿y dónde queda entonces el discurso? ¿O las medidas de seguridad? Cuando antes no teníamos la banda haitiana y ahora ya la tenemos en territorio dominicano. En Santiago, me imagino que ellos van al monumento. No, porque es más... No, pues yo tiene que estar tranquilo. Oye, Santiago, los mabosos, una banda delincuencial haitiana. Señores, esto está grave. Esto está grave porque no puede ser que nosotros en materia de seguridad estemos en eso. Y lo que nosotros hemos visto... No he escuchado más... Gracias a Dios que no he escuchado más declaraciones en ese sentido. Porque la prioridad de la ministra de Interior era mudar el despacho porque ella no iba a bajar para el Huacal, para allá. Porque ese Huacal estaba muy deteriorado, a pesar de que el gobernador del Huacal estaba diciendo que ellos habían remodelado esa institución y arreglado los ascensores. Y supuestamente que esto es una investigación, esto es una información que arrojo a la prensa, ¿verdad?, para que me ayude el periodismo de investigación, que supuestamente Chúa había remodelado su despacho. Pero no sé si la ministra no se encuentra eso muy hacinado para su estatus social y por eso quiere cambiar la infraestructura del Ministerio de Interior y Policía. Ajá, y los 400 mabosos en Haití. Los 400 mabosos en Haití. Es una banda, esa es una que se conoce. Y estoy dando información porque me dicen, no, que Julio, que tú criticas. No, no, Julio no critica. Yo cojo la evidencia de los... La evidencia y con evidencia yo hablo. Porque imagínense si ahora, en el país tenemos un grave problema de seguridad, un grave problema de seguridad. Pero imagínense ahora con estas bandas haitianas. Ahí no hay documentos. Ahí hay armas ilegales. Señores, Haití es un paraíso de las armas ilegales. Haití es un narcoestado, un paraíso de la cocaína. O por qué ustedes creen que los 400 mabosos quieren esos camiones, o están atracando directamente esos camiones. ¿Es para transportar útiles escolares y llevarlo a Haití para que los niños vayan a las escuelas? ¿O es para transportar ayuda humanitaria, que ellos quieren esos camiones? Cuidado, si eso es lo que se está pensando en este país. No, es porque Haití es un narcoestado y necesitan esos grandes camiones para transportar la cocaína y todas esas cosas, todas esas drogas que ilegalmente se distribuyen en Haití, porque Haití es un paraíso de la droga. Y esas bandas haitianas la están apoyando el cartel, carteles de la droga. Colombianos y mexicanos apoyan a esas bandas en Haití. Y por eso es que en Haití tiene ese desorden. Entonces, ¿y ahora? ¿Y qué va a hacer la República Dominicana frente a eso? ¿Vamos a decir que no sabemos nada? ¿O vamos a decir que, bueno, a una bandita, eso no es? ¿O vamos a decir, no, no, esto está bajo control? Se supone que un hecho así tiene que estar esta misma noche, la ministra del Interior le ha dado una rueda de prensa, pero no diga negando eso o diciendo que hay una campañita sucia. No, 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 esto no es campaña, esto es una cuestión de seguridad. Entonces, yo emito esta alerta desde aquí. Espero que la gente de Santiago, por favor, nos llame, nos llame y nos hable tanto de la situación de Corazán como de esta situación de los 400 Mabosos que están allá en Santiago. Es una banda criminal haitiana que está azotando a Navarrete en estos momentos. Y que eso pone entredicho, ¿verdad? Cuestiona el plan de seguridad que nos han querido presentar. Así que este ha sido mi comentario. Vamos a la pausa.